Buenas tardes, yo soy José Luis, aquí mi esposa Mariluz, nosotros llevamos ya de matrimonio ya oficial, nos casamos hace ya ¿cuántos? 37 años y empezamos los ayunos, empezamos los ayunos hace 11 años aproximadamente de forma portuguita en una confesión que yo tenía dificultades en mi cabeza con mi hijo pequeño por decisiones que no sabía tomar yo y aquí don Claudio pues me invita a ayunar y yo para lo del ayuno un tío que le gusta comer como a mí me gustan las fiestas, yo no entendía eso pero claro, estoy educado en la obediencia y si a mí el sacerdote me pide ayunar, yo con dolor de mi corazón ayuno y semana a semana íbamos reponiendo nuestro compromiso del ayuno porque yo no me salía de mi tozudez y yo no me salía de mis premisas y una semana con otra y una semana con otra cuando ya llevaba seis o siete semanas pues ya aquello empezó a aflojar esa cabezonería, empecé a dejar entrar ya un poquito al Señor en mi corazón y justamente aquí en Roma fue la eclosión del ayuno cuando salía de ver a mi niño que lo veía yo muy triste que estaba aquí de Queriqueto en la Basílica en Roma lo veía yo muy triste y venía con mi mujer de la manita hacia los trinitarios y da la casualidad que teníamos la capilla de adoración de los trinitarios con el Señor expuesto y ahí entré y fue un shock, un shock como si vinieran todos los rayos a ti nada más y no hubiera nada más en la capilla que tú mismo con el Señor y ahí el Señor me dijo, directamente fue lo que yo entendí y cada uno puede pensar siempre lo que quiera de estas cosas pero yo entendí claramente que el Señor me dijo deja que yo haga mi voluntad y tú concéntrate en querer a tu hijo y manos de santo encontré una liberación total sigo a la confesión y ahí es donde ya don Claudio ya me explicó claramente que era el efecto total del ayuno y ahí lo entendí y siempre que he tenido alguna dificultad especial he tenido problemas en mi trabajo he tenido a lo mejor que rezar por mi hijo mediano que está intentando entrar con los comunianos y tenía alguna dificultad para que lo admitiera hemos ayunado últimamente y gracias a Dios en esos momentos de ayuno uno siempre se libera de todos esos egos de todas esas soberbias que tenemos y le dejamos entrar al Señor en nuestra vida y siempre Él va a sacar lo mejor de nosotros así que he ayunado del orden de siete veces y siempre después de los ayunos me he encontrado siempre feliz nunca he tenido ningún problema físico después de un ayuno siempre eso sí también tengo que reconocer que he ayunado con mi esposa acompañándome en el ayuno es decir que hemos compartido el ayuno que eso también da su fuerza es unido también a la adoración porque yo soy adorador y también tengo mi turno nocturno y ahí me peleo también con el Señor porque yo soy peleón y cabezón y entonces yo siempre tengo que andar ahí con el Señor mis dos orbitas que tengo yo de cuatro de la mañana a seis de la mañana que tengo al Señor para mí solo en pleno silencio pues ahí tenemos nuestros debates y siempre gana Él porque yo gracias a Dios soy cabezón pero también docil y educado en la obediencia que son cosas que me salvan así que ahora os voy a pasar a Mariluz y Mariluz que os cuente su experiencia que es distinta que la mía porque somos distintos bueno pues llevamos desde los 16 años juntos toda una vida juntos tengo que deciros que nos conocimos preparándonos para la confirmación yo me confirmé el no así que el Espíritu Santo anduvo por ahí a su manera luego con el tiempo y ya con hijos y en la parroquia cuando ya había llegado el Padre Claudio se confirmó pues sí empecé el ayuno de rebote de rebote porque el Padre me dijo ayuda a tu marido si no, no va a ser posible así que sin entender muy bien pero obediente al sacerdote y obediente al sacramento del matrimonio que somos uno pues le ayudé en ese ayuno y estuvimos para mí fue eterno la verdad fue muy largo fue duro muy duro pero bueno cada ayuno es diferente yo alrededor de 8 ayunos llevo y hubo uno donde ayunamos yo ayuné y el no fue justo en la pandemia y en ese momento en ese ayuno como yo cocinaba para la familia un día cocinando me planteé y dije se acabó ya no ayuno más mañana como podía haber dicho hoy como con ellos no, no, dije mañana como y seguí cocinando y miré para los muebles de la cocina y digo tú estás tonta o estás tonta tú por quién ayunas por el Señor, ¿no? por mañana tampoco comes y lo terminé y lo terminé nunca es fácil el ayuno me cuesta empezarlo le pido la gracia al Señor y el Señor sabe cómo soy y me concede la gracia una fue yendo a Međugorje antes del ayuno con lo cual me fico unas ganas locas de empezarlo y otra con el retiro del Padre Claudio siempre hay algo de por medio y siempre está el Padre de por medio que me hace que me empuja me impulsa ¿no? a hacerlo entonces ¿qué encuentro yo en el ayuno? pues mirad el primer fruto del ayuno para mí es la alegría me produce una alegría inmensa ¿no? como me confieso cada semana nuestro párroco que no entendía muy bien lo del ayuno ya empieza a comprender pues me dijo es que hay gente que se pone fatal con el ayuno y se pone muy triste muy agresivo si te veo así digo Padre vamos a llegar a un acuerdo yo me confieso todas las semanas y si tú me ves que estoy hecha un ogro que me pongo a subir por las paredes de la parroquia tú me dices hasta aquí has llegado junta a comer quedamos en ese trato claro cada semana yo estaba más feliz cosa que creo que no entendía muy bien y eso es el primer fruto la alegría el segundo fruto es la disponibilidad no existe pereza uno tiene una capacidad de trabajo exagerada o sea da igual me levanto muy temprano para rezar me levanto sobre las 6 y media 7 menos cuarto enseguida voy al trabajo soy maestra tengo una paciencia infinita con mis alumnos con el ayuno soy capaz de ver a mis alumnos de otra manera tengo una niña que su madre me da muchos problemas me odia y creo que me odia porque cuando viene a recoger a su hija le sonríe y le pregunto que tal ella no lo entiende ella dice cosas malas de mí y no entiende que yo le sonría y bueno rezo siempre por ellos también y a nivel físico puedo decir la energía la fuerza que tengo soy podría decir incansable de alguna manera está uno más ligero porque lógicamente se pierde peso no pierdes tiempo cocinando no tienes tiempo para comprar porque no lo necesitas con lo cual es todo el tiempo para rezar todo el tiempo para estar con el Señor todo el tiempo para servir esos son los frutos del ayuno así y físicamente gracias a Dios pues bueno a pesar de pasar por ciertas experiencias pues el Señor me ha cuidado mucho y no tengo grandes problemas pero a nivel espiritual la oración sabe más rica te paras más en el Evangelio te paras más en lo que rezas las adoraciones son muy buenas hay espacios de silencio más grandes con el Señor y tengo por costumbre porque me enseñó un buen maestro el Padre Claudio que le pregunta al Señor qué quiere de mí y como soy muy torpe le digo mira repítemelo tres veces que si no no me entero y el Señor me dice me va diciendo tanto en la oración como en la consagración en la misa y esto todo lleva a tener paz alrededor de una paz alrededor de mí alrededor de mi familia en el colegio en mi trabajo en mis compañeros esos son los frutos que creo que todos más o menos experimentamos de una manera o de otra es importante la adoración porque si no adoras si no va a misa si no te confiesas pues te falta algo yo creo que falta mucho y este último ayuno durante la meditación del Vía Crucis del Padre de Međugorje no me acuerdo ahora del nombre pues el Señor me hizo ver en cada una de las estaciones mis faltas de amor mis faltas de amor hacia los demás yo ya me había confesado hace tiempo porque tuve muchos problemas en la parroquia por envidias y quizás fui yo la que levanté un muro con aquellas personas y solo a base del ayuno conseguí bajarlo y poder trabajar con ellas hoy miro a esas personas como puedo mirar a otra cualquiera y las trato con cariño y amor y se ha quitado ese muro y a través de la meditación del Vía Crucis y viendo mis faltas de amor pues el último día del ayuno me confesé otra vez y siempre dice nuestro párroco ¿de qué le quieres pedir perdón al Señor? y yo le fui numerando cada una de mis faltas de amor y la verdad que me sentí me sentí nueva me sentí como cuando uno se bautiza y tienes el alma limpia la pena pues que soy pecadora y una vuelve a caer pero creo firmemente en la misericordia del Señor y que a través de la oración y del ayuno llegaremos donde Él quiera con mis hijos y y ver a los demás con los ojos que nos ve el Señor y llevamos no son 37 años son 34 años de matrimonio y en el matrimonio no es una felicidad total y absoluta es una montaña rusa que sube y baja pero sí que es cierto que Dios me hace mirarlo a Él de otra manera y a mí me gusta la expresión de que el Señor lo hace todo nuevo entonces me lo hace ver a Él pues como a los 16 años cuando lo conocí estaba loquitamente enamorada y eso hace que continuemos juntos hasta hoy bueno yo soy un enamorado yo siempre yo siempre la yo siempre la veo con los ojos cuando tenía los 16 años cuando me pedí de estar juntos yo gracias a Dios ahí yo me entregué totalmente y y no tengo otro pensamiento distinto a veces me enfado como somos personas y a veces tenemos dificultades pero el amor siempre está muy por encima el amor siempre está muy por encima yo soy capaz de renunciar a todo que haya que renunciar por ella porque como el ayuno lo que más el ejercicio más grande del ayuno es la renuncia la renuncia al capricho de uno la renuncia a a deseos a deseos terrenales por decirlo de una manera en favor de otro la renuncia de tu tiempo en favor de los demás yo tengo mi cáritas yo tengo mi trabajo tengo tengo mil cosas y yo nunca fallo a a a a a mis personas en cáritas que tenemos que dar de comer a 900 familias lo tengo todo entonces la voluntad de uno siempre es la última de las voluntades porque siempre 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 entiendo que la voluntad del señor es la que me tiene que llevar a buen sitio no la mía y a veces cuesta trabajo pero gracias a Dios eh el ejercicio de la renuncia son cosas banales y a las cosas que te das cuenta que son fáciles de renunciar y que no te van a entorpecer el crecimiento de uno sino que te van a ayudar yo os animo mucho que hagáis ayuno hombre como matrimonio el sacramento del matrimonio es fuerte y ayunando juntos es más fácil ayunando juntos como matrimonio se hace fuerte con nuestros hijos con la familia en el lugar donde trabajas en la parroquia la unión hace la fuerza y siempre que el malo le gusta desunir nosotros tenemos que hacer todo lo contrario y creo que tenemos muchas armas y que debemos de usarlas no están ahí de adorno sino ay es que bueno es ayunar que bueno es hacer esto pero no hago nada ¿cuesta trabajo? sí lo que pasa es que no somos nosotros los que ayunamos sino que le pedimos a Jesús que él por favor ayuna en mí y no es Jesús ayuna en mí en 40 días no Jesús ayuna en mí hoy Jesús hoy no hago esto porque a veces decimos bueno acabamos el ayuno y nos da como pena porque hay una relación ahí íntima con el Señor y te da un poquito de pena como terminar pero luego hay que ser sinceros todo el mundo está deseando yo por lo menos comer fruta o comer verdura una solucura pero que es importante hacerlo porque obtienes muchos frutos eliminas muchas cosas que no sirven para nada en la relación interpersonal y yo os animo a que lo hagáis que le pidáis al Señor que os nos dé la capacidad de hacerlo y si lo hacemos en grupo por ejemplo en la parroquia que un año lo hicimos un grupo numeroso la verdad que es importante porque nos animamos unos a otros ¿no? ahora mismo tengo una compañera de Nicole ayunando por su hijo porque ella pidió oración a padre Claudio y al otro sacerdote que es amigo nuestro padre Fede y entonces ellos dijeron ayuno y aparte de bueno de oración y todo lo que sabéis y entonces ella me dice aquí estoy con el pan y digo pues muy bien mucho ánimo yo rezo por ti para que tú puedas hacerlo y nada a luchar bienvenidos a la lucha tenemos el escudo que es el ayuno el rosario la oración la adoración y todo lo que podamos echarnos una mano el servicio la caridad porque a veces es muy fácil sacar el dinero y decir toma ahí tienes a veces eso es muy fácil pero es más difícil cuando digo bueno pues hoy renuncio a ir a tomar un café con las amigas y voy a escuchar a esta persona que necesita de mí a una viejita a uno que está en la calle a lo que me ha mandado el cura porque necesita de mí en ese momento y el Señor nos da esa capacidad mucho ánimo y elijo bien y elijo lo que nos da es que nos da todo lo que nos da es que nos da nos da es que nos da